El Real Madrid Esperan el aliento de su público Porque si el equipo local Llega a ganar hoy Ya están en la siguiente fase De esta pedazo de comida Llega a ganar hoy De esta pedazo de comida Y de esta pedazo de comida Y de esta pedazo de comida Ahí están los titulares Para el conjunto Merengueito Son los que saltan hoy Para el Real Madrid Courtois bajo palos De Vidalama Trabajará junto a Antonio Rüdiger En la defensa Karim Benzema Estará intentando buscar el gol Para estos once Que arrancan el partido En pantalla Por lo que veo Es un 4-3-3 ¿No? Nada del otro mundo ¿Habrá goles? Porque ellos son los que buscan Y nos ponemos las pelas Sorren que el primer tiempo De este partido Por la fase de grupos De la UEFA Champions League Álava Brillante Como le ha robado La pelota limpiamente Ahí va Habilitado para definir Esta es una gran ocasión En el tiro libre Y así y sin trascendencia alguna la pelota la tiene el arquero Luka Modric ¡Modric! Pan comido para el arquero la paró tranquilo le van a dar la ventaja último partido de la fase de grupos y los locales todavía con posibilidades de asegurarse un lugar en la eliminatoria esto debe buscar solamente ese punto que necesitas para clasificarte después de jugar una mala pasada Benzema que la tiene excelente como tapa vuelve a bloquear el disparo se queda con el balón de nuevo en su propia área igualados en el marcador por ahora están buscando ese espacio que se abra ¡Qué buena chance tiene para ir a ganar! ¡Cómo se les está dando vuelta la situación Mario! y ahora tienen que ir sí o sí a ganar este partido si no afuera de la Champions y acá si no tenemos la repetición de una pared que es el comienzo del gol ahora te digo este jugador es un fenómeno porque mirá que tenían la defensa todo por delante y sin embargo consiguió convertir se viene la repotada Merengue mueven desde el medio balón para Karim Benzema Real Madrid con argumento para atacar por fuera Luquita Madrid no va a empatar ahora tremenda intervención el conjunto visitante vio poco y casi nada la pelota esto no quiere decir de que el no tener la pelota no vaya ganando el partido a presión por ahora se está convirtiendo en la constante balón que queda en la mitad de la cancha atento que se ve el contraataque parecía buena pero terminó horrible me parece que hubo gol en el partido del árbol Leipzig es el primero para el árbol Leipzig el gol es de Olmo tras una buena jugada despiñó con clase abrimos el marcador con este 1-0 se jugaron 37 minutos actualizando la información muchas gracias Rodrigo este bueno lo dejó atrás se va a jugar un minuto más en este compromiso es impresionante esto no sé si podrán empatar pero el público aliento aliento el disparo muy pobre despeje termina la primera parte en el estadio Santiago Bernabéu se le mide muchas veces por los goles que convierte y cuando no los hace suele jugar bien hoy no ha tenido nada Karim Benzema como para rescatar su partido hay que tener en cuenta que hoy Fernando ha estado un poco apático este jugador no ha tenido muchas ocasiones no ha recibido buenas pelotas y nos ponemos las pilas el primer tiempo de este partido por la fase de grupos de la UEFA Champions League y comienza el segundo tiempo y ahí nos ponemos las pilas para este compromiso por la fase de grupos de la Champions League la tienes y el Real Madrid Benzema Rodrigo lo mueve que lo mete la próxima instancia la verdad que fue una conexión perfecta para meter a este equipo en la fase de grupos lo ven más clarito y acá volvemos a la repetición del ataque de la contra la defensa ¿qué quieren que hiciera a esa distancia con la gente que había adelante y con la fuerza que venía nada que hacer hay tablas en el marcador uno para cada uno a Pinas pero muy fina la posición adelantada Benzema hasta acá llegó la cosa para el rival nos comentan desde la oficina de objetos perdidos que les acaba de llegar una subadera junto a la lucha repetimos una subadera junto a la lucha balón para Karim Benzema este sabe aplastarle botones buenos date quieto le dijo atentos vamos a parar esto acá hubo gol en el partido del árbol Leipzig se trata del segundo para el árbol Leipzig Timo Werner es el autor de la anotación es notable el error del arquero y lo bien que lo aprovechan se extiende la ventaja por 2 a 0 61 minutos de partido gracias Mille fratello gracias interceptando el pase sí Valverde algunos llegarán a decir que le han tirado un peluche apenas así de mantenerse las cosas como están este equipo ya tendría asegurada la clasificación en la fase de cruces directos Mario yo creo que Madrid Callao y puede valer un pase a eliminatoria es esto y ya son dos goles de diferencia y eso hace de que si no se descuidan esto ya está listo buena disposición buena potencia la precisión en el disparo ha sido excelente y gol y este gol le está dando seguramente más drama este partido y nos estamos metiendo los últimos 15 minutos de partido ahora se han quedado con la peluta Marito y parecería que este equipo ya tiene trámite resuelto una victoria parcial que les estaría asegurando la clasificación objetivo cumplido ya solo es cuestión de mantener el marcador en la que queda como se dice esperando el partido por el momento que le dueña vamos a ver como se dice yo quería sorpresa habrá refresco en el Madrid con el 7 Jardín apenas se va por arriba el balón un gol en la diferencia y 300 segundos desde ahora hasta el final del partido freno la jugada ahí nomás pajarito Valverde hay opciones de contra habrá tres minutos de tiempo agregado esta acción merece tarjeta esta falta para tarjeta amarilla sí, sí, sí sí, Fernando sí estoy de acuerdo no fue ahí se viene un cambio atento atento técnico la acción y por encima de todo el equipo no vamos a ponerlo como las grandes figuras de la cancha para el partido de hoy pero su nivel ha sido muy correcto y bueno señores y bueno señores como no va a estar contento si su gol permite que el equipo sube a tres de la cancha y la